Hoy hablaremos de Pietro Aretino, célebre poeta, dramaturgo y escritor, pero hablaremos más bien del tráfico de elogios y los chantajes literarios de que era autor el Pietro Aretino, más allá de haber sido un escritor extraordinario. En realidad vendía elogios, pero también amenazaba con críticas que podían desbarrancar a cualquier artista o a cualquier autoridad política, y de este modo era temido, era respetado, era inteligente, su opinión era tenida en cuenta, por consiguiente le temían. Además muchos creían en las intuiciones del Aretino que gozaba por lo demás de favores de los papas, de los reyes y de todos los macanudos. Vamos a contar algunos episodios de su vida. Hay una biografía del Aretino que escribió Apolinar, el libro se llama Los demonios del amor, y allí Apolinar traza una historia de la literatura prohibida por contener alguna obscenidad, porque Aretino, además de sus consejos, sus críticas y sus elogios mercantiles, escribió sonetos y teatros. Teatros no, solamente teatro. Cuenta Apolinar que había algunas obras tan subidas de tono, que los eruditos no abordaban su lectura, sino con enorme repugnancia, y que en el siglo XIX se solía igualar la memoria de Aretino a la del marqués de Sade. De todos modos vamos a centrarnos en el escritor chantajista, el escritor que amenaza. Aretino nació en abril de 1492 en Areso, ahí en la Toscana, era hijo de un zapatero que se llamaba Luca, y de una mujer hermosa que trabajaba como modelo para pintores, se llamaba Tita y algunos dicen que había sido prostituta. A los 20 años viajó a Roma, y allí pronto fue conocido. Se ganó reputación de maledicente al publicar unas cartas acerca de la actualidad política y unos almanaques en donde se detallaban los acontecimientos del año siguiente. Eran como unas predicciones políticas, una especie de horóscopos políticos, que se encargaba a las personas que se creían poseedoras de intuición, como por ejemplo el Aretino. Estos almanaques atacaban a los más importantes personajes, y algunos garpaban para no figurar en ellos, o incluso para que quisieran figurar a sus enemigos políticos. Otros compraban su benevolencia o silencio, ya no con dinero, sino con regalos valiosos que siempre eran aceptados. En realidad su talento estaba a disposición de todos los que podían darle algo. Se definió a sí mismo como el secretario del mundo, y llegó a serlo verdaderamente. Porque como se ha dicho, los papas, los reyes y el mismísimo emperador Carlos V, solicitaron su consejo. En Roma se había hecho amigo del Papa Clemente VII, que le dio el título de caballero de Rodas, a cambio de que hablara bien de él. Y ahí se ganó una primera y peligrosa enemistad, porque en el Vaticano vivía el datario Ghiberti. El datario era el encargado de la Cancillería Vaticana, y allí se despachaban los asuntos que no debían ser tratados exclusivamente por el Papa, y los cardenales en los concilios. Ghiberti se encargaba de dar gracias, dispensas, todas esas cosas. Asuntos menores, va. Y se enfureció cuando supo que Aretino discutía con el Papa conflictos que debían llegarle a él. Tuvo celos de la influencia del Aretino sobre el Papa. Entonces, se le ocurrió contratar a un esbirro para que lo matara. Y se trataba de un hombre directo en sus procederes. Le empezó a caer mal el Aretino, y entonces él contrató un esbirro para que lo matase. Así, una noche de julio 1525, cuando el Aretino regresaba a su casa, le encajaron dos puñaladas por la espalda, le encajaron. Pero se salvó. De todos modos, le agarró un chucho de tal naturaleza que resolvió huir de Roma para evitar episodios de este jaez. Antes de hacerlo, digo, antes de huir, escribió los famosos sonetilusuriosi, sonetos lujuriosos. Cada soneto iba acompañado de un dibujo de Julio Romano sobre algunas combinaciones posturales, digamos, para el amor. La obra, en edición muy limitada, para un grupo de amigos nada más, pasó de mano en mano, por decirlo así, y llegó a las del Papa. Y Clemente VII, que hasta ese momento protegía al Aretino, cuando vio los sonetos y leyó los dibujos, ordenó la confiscación y destrucción de la obra. El Aretino se vio venir un castigo y rajó lejos. Se fue a Venecia y allí se convirtió en un fenómeno curioso de la ciudad. Estaba protegido por el duque André Gritti. Esta protección implicaba la agresión literaria sistemática a los enemigos de Gritti. Así, Aretino pudo vivir fastuosamente en un palacio sobre el Gran Canal, decorado con frescos del Tintoretto y con las primeras obras del Tiziano, dos pintores que eran rivales, por otra parte. Y en medio de un lujo de estatuas, tapicerías, mosaicos, qué sé yo. En aquel lugar continuó con su venta de elogios y con el despliegue de críticas. Por supuesto hay que comprender que los escritos del Aretino eran capaces de agitar la opinión pública a su gusto. La gente lo iba a ver como si se tratara de un príncipe. Nunca se casó, pero amó a las mujeres con desenfreno. En su palacio veneciano tenía un pequeño harem compuesto por seis amigas. Es preferible que un harem esté compuesto por amigas. No sea cosa de andar presentándose y de andar uno entreverándose lujuriosamente con desconocidas. Esta casa del Aretino estaba abierta a todos. Él mismo decía que era una hostería para los peregrinos afligidos y para toda suerte de caballeros errantes. Esas mujeres que tenía el harén entre paréntesis se llamaban las Aretinas y él las quería mucho realmente. A la muerte de una de ellas estuvo un año sin salir de sus aposentos en medio de una profunda melancolía. Pero digo, hacía muchos bailongos y festines pero nunca se empobrecía porque sus ingresos hijos del chantaje y la amenaza eran siempre muy suculentos. Tenía buenas relaciones como se ha dicho con el pintor Tiziano que lo retrató dos veces. Para servir a Tiziano se encargó de escribir contra Tintoretto que era el rival de Tiziano. Pero el Tintoretto se enojó. Y un día fingiendo cierta caballerosidad fingiendo que le caía simpático el Aretino le dijo Úyeme Aretino tengo ganas de hacerle un retrato. Y Aretino agarró viaje porque era verdaderamente un honor ser retratado por el Tintoretto. Y entonces lo llevó a la casa el Tintoretto y lo empezó a medir. ¿Ves cómo se mide? Pero en vez de medirlo con un pincel vio que cierran un ojo los pintores y te miran y ponen un pincel ahí de acá y el tipo lo hizo con un bufoso. Agarró un revólver y lo entró a medir. Sí, y lo medía con el rebolo y la apuntaba. Cada vez que lo miraba para pintarlo y así lo tuvo toda una tarde. Y después le dijo que se fuera y el Aretino no volvió más. Bueno. Este en 1540 entró en relaciones nada menos que con Miguel Ángel. Le escribió a Aretino al Michelangelo al Bonarotti felicitándolo por haber recibido el encargo de Pablo III para el fresco de juicio final. No por el juicio final sino por haber recibido el encargo. Lo felicito por el encargo que le han dado. Y se permitió darle unos consejos. Tal era el respeto que inspiraba el Aretino que Miguel Ángel que no aceptaba consejo de nadie contestó con la mayor cortesía. En verdad lo que quería el Aretino es que Miguel Ángel enviara un dibujo pero Miguel Ángel nunca le regaló nada. Y eso tuvo sus consecuencias. Cuando Miguel Ángel terminó el juicio universal había unos desnudos que al principio no escandalizaron al Papa pero parece que sí escandalizaron al Aretino que además estaba con toda la sangre en el ojo por el dibujo que el Michelangelo no le regaló. Y le escribió entonces una carta que decía un cristiano para quien la fe está por encima del arte considera como algo impermisible la falta de vestido en los mártires y vírgenes así como que se presente un secuestro con un agarrón de las partes íntimas. Tanto os habéis excedido que incluso en un burdel sería impertinente la muestra de ese arte. Esta carta se conoció además contenía unas alusiones muy este muy directas a la relación que el Michelangelo tenía con algunos jovencitos etc. En fin de resultas de esa carta se pensó posteriormente en vestir aquellos desnudos que estuvieron vestidos saben ustedes durante largos años ya que hubo un pintor cuyo nombre conocía yo que no puedo citar ahora que le pintó aquellos desnudos unas unas túnicas unos calzoncillos de modo tal que fue conocido mire cómo será que yo me acuerdo del apodo pero no del nombre ese pintor le decían el braguetone porque fue el que le pintó calzoncillos y túnicas a los desnudos del juicio universal Francisco I de España un viejo amigo de este programa pidió también consejo al aretino y dijo que aquel hombre era más útil que su embajador en Venecia pero también le pidió consejo el enemigo de Francisco Carlos V a los 60 años Pietro Aretino se jactaba de utilizar los servicios de prostitutas 40 veces por mes no se sabe para qué cuando el duque de Urbino lo condujo a Roma en 1553 fue aclamado a su paso por el pueblo el nuevo papa Julio III le besó la frente en presencia de la corte y circuló una leyenda que aseguraba que el aretino murió durante una carcajada al enterarse de que una de sus hermanas había sido descubierta en una orgía incluso aquí lo hemos contado como una muerte rara Pietro Aretino mentimos nosotros se murió porque uno vino y le contó que su hermana estaba en una orgía y a él le agarró una risa que se murió acá ya sospechamos que era mentira porque no es pa' tanto si cuanta gracia te pone tanto la verdad que a mí si encontraron a su hermana en una orgía me haría un poco de gracia pero no como para morir en realidad no murió de risa los documentos de archivos prueban que murió de un ataque de apoplejía en octubre de 1556 sin tener tiempo siquiera de decir una palabra o sea qué obligación hay qué obligación hay generalmente cuando uno se muere no tiene tiempo de decir una palabra qué quiere decir esto se murió sin tener tiempo de decir una palabra sin tener tiempo de decir una palabra antes supongo que sí o hay un momento así que uno no está ni muerto ni no muerto en mitad de camino se encarga de pronunciar palabras de consuelo de agradecimiento de dación en pago etcétera etcétera ha llegado gente en este momento buenas noches ¿llueve? no ay qué barbaridad cuando llegué yo llovía increíble es presencia un fenómeno extraño sí venía yo por la calle y tormenta sí calle corriente tormenta tuve que pasar por la calle Santa Fe no llovía no llovía sí es cierto a nosotros nos pasó lo mismo volví para este lado y llovía consideración ¿qué pasa? ¿qué pasa? sí ¿qué pasa? un fenómeno extraño ¿qué piensa el intendente de todo esto? ¿por qué? no hay igualdad no hay igualdad no hay discriminación en los barrios en los barrios del sur porque en el norte bien que no llueve sí bien que la gente que vive en la avenida Santa Fe ahí está sí lo más chula sin mojarse ¿y por qué acá sí? nosotros aquí sí veníamos hasta la pera y ahora viene esta gente y me dice que no llueve ni seriedad hay aquí debe venir del norte claro bueno muchas gracias el caso llegan justo cuando estaba muriendo el poeta Pietro Aretino de risa disculpen si nos sorprenden un poquito con Pungido sí claro pero estaba justo muriéndose Pietro Aretino hemos pintado acá le destino como si fuera como si hubiera sido un verdadero canalla y por cierto que lo era pero además como acá siempre decimos que los poetas deben ser juzgados por sus mejores versos digo que era un poeta estupendo y un dramaturgo extraordinario y que vale la pena leer todo cuanto él ha escrito incluso las cosas que ha escrito para chantajear aún así es también escrito ¿a quién dedicar esto? desde luego a los buenos poetas a las víctimas de la maledicencia aquellos que están sujetos a los aretinos de este tiempo que ni siquiera escriben bien hemos ido a la discoteca y le contamos al discotecario la historia del aretino de punta a punta y atrás para adelante le llamó mucho la atención la carta en donde él denuncia los dibujos de Miguel Ángel aquella colección de cartas en contra del Michelangelo y le pareció que era muy interesante escuchar el tango aquellas cartas nosotros trajimos ese disco y ahora escucharemos aquellas cartas en la versión de don Carlos Garrel adelante aplausos